Querido Alan, muy buenos días a todo el país. Querido Gonzalo, como ustedes lo dicen, me encuentro con las chicas más lindas de la ciudad de La Paz. Las reinas de belleza, las más lindas, las más inteligentes, las más buenas gentes. Ellas son nuestras candidatas para Miss Bolivia, nuestra Miss La Paz, nuestra señorita La Paz y nuestra Miss Vitoral que nos están acompañando en esta mañana. Vamos a hablar con cada una de ellas. Vamos a comenzar con Giovanna Salazar, nuestra Miss La Paz 2015. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, muchas gracias por la cobertura. Muy orgullosa, muy feliz de representar a mi hermoso y maravilloso departamento. ¿Cómo te sientes siendo la representante, la Miss La Paz? Después de mucho trabajo, el viernes una noche llena de nervios y cuando he dicho, ¡Y la Miss La Paz 2015 es Giovanna Salazar! ¿Cómo te has sentido? Sigo muy feliz, muy emocionada. Yo creo que va a ser un año muy productivo y bueno, fueron tres meses de preparación. No fue fácil gimnasio, spa, una alimentación, que no puedes comer cualquier cosa, pero bueno, valió la pena, dieron sus frutos y bueno, ahora a representar con todo el corazón a Miss La Paz en el Miss Bolivia. Muy bien, Giovanna, quiero pedirte por favor que hagas una pasarela para que todo el país pueda verte y obviamente te puedan reconocer cuando estés participando del Miss Bolivia. Giovanna Salazar, nuestra Miss La Paz, 24 años, estudiante de Derecho, nos acompaña esta mañana en el programa y ahora vamos a hablar con nuestra señorita La Paz, Daniela Moscoso. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contenta y preparando para Miss Bolivia. ¿Cómo se están preparando chicas? ¿Muchas? ¿Gimnasio? ¿Comertando? Claro que sí, desde mañana nos van a dar la agenda. Ya vamos a comenzar otra vez con el gimnasio, con spa, con bronceado y con... ¿Cómo te has sentido cuando han dicho que tú eras en las... Daniela, por favor, quiero pedirte que hagas una pasarela para que todo el país también pueda conocerte. Ella es Daniela Moscoso, señorita La Paz, 2015, 20 años, estudiante de Comunicación Social, que también nos está acompañando esta mañana en el Horabuena. Y vamos a hablar con nuestra última reina de belleza. Ella es Jennifer Avaroma, nuestra Miss Litoral. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, contenta, todavía muy emocionada por haber obtenido el título de Miss Litoral La Paz. Jennifer, Miss Litoral está en competencia con todas las terceras ganadoras de todos los departamentos para saber si van a representar a su departamento en Miss Bolivia. Exacto. Te cuento que entre todas las terceras finalistas se va a elegir solamente una para ir al Miss Bolivia. Y bueno, esperando, ansioso para ser elegida, ¿no? Nada de relajarse, entonces también tienes que seguirte preparando como tus compañeras y darle lo mejor de ti en el Miss Bolivia. Exacto. Seguimos con la preparación, al igual nos vamos a preparar con gimnasio, con el spa bronceado, gracias a Corpore, porque es nuestro gran amigo que nos está apoyando ahora. Y bueno, con las clases también para aumentar la preparación intelectual, físico, todo. Muy bien. Jennifer, también te voy a pedir, por favor, que nos hagas una pasarela para que todo el país pueda conocerte. Nuestra Miss Litoral Jennifer Avaroma, 22 años de estudiante de marketing y publicidad, que también nos está acompañando esta mañana en el programa. Ellas son nuestras reinas de belleza de la ciudad de La Paz, Miss La Paz, Giovanna Salazar, Señorita La Paz, Daniela Moscoso. Y nuestra Miss Litoral Jennifer Avaroma, Alan, Vera, Gonzalo y Andy. Muy, pero muy, pero muy requete, súper bien, Emilio. Realmente es hermoso venir en la mañana, cocinar algo delicioso y ver belleza. Qué mezcla más buena, mi queridísimo Emilio. Hermosa la chica, le damos un beso. ¿Les parece si la despedimos con una pasarela a las tres? Por favor, Emilio. Ya, ya. Muy bien, chicas, a la una, a las dos y a las tres una pasarela, entonces, Emilio es una.